qué tal amigos cómo estamos bienvenidos a otro vídeo más de su amigo friends el azar de aquí de arreglos de poca m este pues aquí haciendo otro vídeo y tomás que nada para platicar lo que está pasando no esté en la onda grupera este lo que está sucediendo aún sigue sucediendo por causas del kobe que mucho mucha gente aún sigue falleciendo este y pues en ellos pues hay muchos artistas no de la onda grupera que admiramos mucho que lamentablemente pues se nos están yendo este por más que nada por esta pandemia que aún todavía no acaba que creemos pues que ya terminó pero como estamos viendo las cosas aún sigue esta pandemia no 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 deja este aún sigue gente pues contagiada hay mucha gente que pues el año pasado no 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 se contagió pero este año pues lamentablemente pues les está tocando mucha gente no entonces este pues es lamentable no este ver también como artistas que admiramos se nos van este en esta ocasión pues le tocó a este señorón pues roberto lópez no tuve el gusto de tratarlo personalmente solamente una vez lo mire a él este yo hace tiempo de eso fue como en el 91 92 él apenas estaba por entrar con el grupo el tiempo yo quería yo estaba enseñándome a tocar apenas batería este y el buen rury un amigo mío que teníamos el grupo ahí este él me estaba enseñando a tocar este batería percusión perdón y él conocía mucho pues a los integrantes del grupo el tiempo este conocía mucho también a uno que era el tecladista antes del tiempo que se llama beto o le dicen el polo este que fue uno de los tecladistas de el tiempo en esa época del 91 92 cuando recién entró este roberto lópez fue ahí el ensayo con de hecho con polo o beto el tecladista del tiempo en esa época y ahí lo saludé por primera vez esa fue la única vez que tuve contacto personalmente o físicamente que lo saludé en esa época pues yo era un adolescente él estaba pues en sus 20 en sus pues sus 21 22 años este pues estaba en su mero apogeo este en esa época el roberto el señorón roberto lópez y fue la única vez que tuve contacto que lo saludé personalmente de ahí en fuera pues este pues vinieron pues los éxitos de la reinalda este pues varios éxitos no que hizo este roberto lópez con el grupo el tiempo y este pues conforme pasó el tiempo también tuve la fortuna de conocer a carlos armando el guitarrista del grupo el tiempo este que lamentablemente pues también falleció a causa del covid este esto pasó pues el año pasado en mayo recién este había entrado la pandemia y pues yo más que nada con carlos armando si tuve una bonita relación en cuestión de que éramos muy buenos amigos este de hecho aquí en el estudio tengo la esponja para el ruido o para el sonido él me vendió mucha esponja para condicionar el estudio de aquí de grabación su trabajo más que nada él tenía una fábrica donde armaban cases este para aviones para más que nada para este poner para protect como protectores no cases como de teclados este y pues cosas para aviones que protegían no este algunos algunas cosas no de los aviones no que les hacía mucho trabajo y también hacía cases para instrumentos el cual pues los forraban con esta con se dice con esta foam con esta esponja para que pues no se maltrataran se cuidara el equipo no entonces armaban el case y ahí ponían este los instrumentos y pues a mí me tocó ir muchas veces a su casa a comprar la esponja para acondicionar el estudio me la vendía por este por pieza grande que era un las piezas grandes de 8 por 4 como un drywall este las medidas y pues me las daba muy baratas a mí porque incluso en la tienda una pieza de 2 por 4 pies o cualquier cosita que compres en la tela en la tienda de música de foam pues te cuesta bastante cara y pues yo iba con él porque él agarraba por mayoreo y pues me vendía y de hecho me vendió algunos aparatos este antes y este pues éramos buenos amigos me daba muchos tips de cómo este pues ser ingeniero porque él ecualizaba a veces a grupos cuando tocaban él los iba a ingenierar en vivo y pues yo quería aprender también también y este él me daba algunos tips y me enseñaba algunas cosas y pues es lamentable ver pues este tipo de personas que son grandes amigos más que nada carlos armando que lo conocí más y pues ver a pues como lo que pasó con roberto este lunes pues que pues no lo podíamos creer no pues lo mirábamos que estaban en sus conciertos tenían programados varias fechas y pues es lamentable no ver que se vayan algunos de ídolos de nuestra infancia no que los que crecimos escuchando su música y pues ver los que se van pues si se nos hace poquito poquito este pues extraño no un poquito pues doloroso más que nada por la familia y pues uno que estaba acostumbrado que siempre verlos en el escenario cantando no y pues eso es una pequeña experiencia que que tuve con roberto lópez que lo conocí antes de que bueno recién estaba entrando al grupo el tiempo una bonita experiencia y por supuesto también a carlos armando que lo conocí un poquito más por parte de pues de este amigo que se llama rury que teníamos el grupo antes con mi hermano y yo me estaba empezando apenas enseñando a tocar percusiones y este y pues es una bonita historia no que quería contar platicar en que tal vez un poquito aburrida pero pues quería más que nada este comentarlo no quise subir vídeo este así de volada en cuanto pasó esto de roberto porque sonaría así como que quisiera tomar ventaja no este de lo que estaba pasando ese lunes y este pues no ahorita decidí mejor esperarme y pues platicar poquito de lo que conocimos a roberto que lo vimos cuando entró al tiempo recién entró al tiempo y creó esos éxitos de la reinalda y otros éxitos más y pues platicar también de carlos armando que el cual tampoco tampoco subí vídeo cuando falleció este me lo reservé también este y pues ahorita pues creo que es el momento que para platicar un poquito de de estos dos grandes músicos no que pues lamentablemente para partieron a causa de esta pues de esta enfermedad no de esta pandemia yo gracias a dios pues sobreviví el año pasado también como en junio en julio me me pegó el kobe nos recuperamos tuvimos algunas secuelas este como todo no pero pues gracias a dios ahorita estoy bien este me puse ya mis dos vacunas yo sé que hay una mucha controversia ahí de que que se vacunan o no y este que si te va a hacer daño que no te va a hacer daño pues yo pienso que si el gobierno nos quisiera hacer daño ya nos hubiera aniquilado desde mucho más antes no pero esa es la mentalidad de cada quien yo decidí ponerme las dos vacunas por si sí o por si no pues ahí estamos este como quien dice tratando de protegernos no y pues ahí quedó la historia pues de que lo poquito que conocimos a roberto que pues si está un poco triste no que se vayan estos iconos de la música agrupera no y pues ahí estamos cualquier cosa mis amigos no he podido hacer tutoriales no he podido hacer más vídeos porque estamos trabajando aquí en el estudio pero pues más adelante vamos a hacer más vídeos así es que suscríbanse a mi canal y pues ahí estamos no cuídense mucho cuídense cuídense y este protéjanse andeando por allá así es que pues siempre les digo éxito para todos ustedes nos vemos el próximo vídeo muchas gracias bye